¿Cómo ganaste el presupuesto participativo para hacer las veredas de Valeria del Mar? Sobre la calle Baturs, desde Cariló hasta Ustende. El presupuesto que he presentado era de las dos veredas, una de cada mano, de un metro de ancho, en hormigón pobre, con cordones y un alisado de cemento arriba. ¿Comenzaron ya con la obra? No, ya se abrió el expediente. Tuvimos una primera reunión con Almonací de planeamiento, donde nos modificaron un poco lo que habíamos presentado. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos presupuestado manuinteriares y mano de obra para hacer en sí la obra. Y habíamos dejado de lado, porque ellos nos dijeron en su momento que había que dejar de lado lo que era la planificación, que no lo podíamos presupuestar nosotros porque había que correr parques de vecinos, alambrados y todo eso y eso lo dejamos para que lo haga la municipalidad. Ahora cuando vamos a esta primera reunión nos dicen que no, que eso insumía un costo importante, que se iba a incluir dentro de lo que era el expediente de obra y que realmente el costo iba a ser mayor y que se iban a hacer un poco menos de veredas. Después de una discusión y todo, lo único que yo pedí es que si se hacía menos y el costo iba a ser mayor, que se aclarara bien con los vecinos porque una cosa de lo que habíamos presentado, los vecinos votaron eso, una cantidad de metros, un presupuesto. Prefiero que hagan la obra, pero que se aclare después bien exactamente como dieron los números, el porqué de la diferencia que va a haber entre la obra que se presentó y la que se va a hacer. Está en curso todo en la municipalidad, no nos dijeron tampoco cuándo empieza. ¿Qué cantidad de dinero les otorgaron para esta obra? Eran 300 y pico de mil pesos para cada mano. Si no fuese que tienen que correr alambrados y demás, ¿esa plata alcanzaba? Las veredas alcanzaban eso. ¿Y qué empresa lo haría? No sé, porque eso sale a licitación como obra pública. O sea, ellos ahora arman los expedientes y los sacan a licitación como obra pública. ¿Quién lo va a hacer? No se sabe. ¿Vos presupuestaste con una empresa? No, con un constructor que hace trabajos de albañilería y eso. Porque una empresa importante no, porque ahí por ahí los insumos se vivían, pero todo en blanco, con facturas para los materiales, facturas para la mano de obra, todo como correspondía. ¿Y esta persona se va a presentar en la licitación? No tengo idea, porque todavía no salieron los pliegos. Creo que salen con un costo encima los pliegos. Bueno, eso lo tendrían que aclarar ya en la municipalidad, porque nosotros no lo tenemos claro. ¿Tiempo de ejecución de obra? ¿Se podría contar con las veredas para este verano? Y si se ponen a trabajar ya, sí. No sabemos cuál va a ser la demora. ¡Gracias!